Vosotros, sí, vosotros, los que estáis ahí detrás de la pantalla, ¿queréis vivir una auténtica aventura pirata? Ramón me ha hablado de vosotros, de vuestra valentía y de vuestra astucia, pero como decimos los piratas, las palabras se las lleva el viento. Tendréis que demostrarlo. Os enviaré una invitación, con todas las indicaciones. Una vez firmada, no podéis echaros atrás. Mientras, os espero aquí, bebiendo un ron que les robé a la bruja del fondo del mar. Os espero en las profundidades, marinas. Gracias. 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 Gracias.